La Comarca del Bajo Aragón destina este año 23.500 euros para colaborar con seis entidades de carácter social. Acaba de firmar el convenio para destinar subvenciones a Asamne, a Vatar, a Tadi, a Albada, a Fedaba y la Asociación Española contra el Cáncer. Todas estas entidades realizan trabajos complementarios a los servicios sociales de la comarca en sectores como la atención a personas con discapacidad físico-mental, enfermos de Alzheimer o toxicómanos y alcohólicos rehabilitados, entre otros. Y gracias a vuestra colaboración, pues estáis haciendo un servicio complementario a todos los servicios que se pueden hacer públicos o privados, sobre todo públicos de la Administración Central o la Administración Autónoma, y gracias a vuestro esfuerzo, en la gran mayoría de los casos desinteresado, pues estáis trabajando con personas que nos necesitan, que os necesitan, por eso digo que es satisfacción. Las entidades reciben ayudas para 2017 de entre 10.000 a 1.500 euros, dependiendo de su presupuesto. Asamne Bajo Aragón recibirá una aportación económica de 3.000 euros, Avatar, una aportación de 1.500, Atadi, una aportación económica de 10.000, Albada, una aportación económica de 2.000 euros, Afedaba Los Calatrabos, una aportación de 5.500, y la Asociación Española contra el Cáncer, una aportación de 1.500. Todas las asociaciones han agradecido en rueda de prensa la colaboración de la comarca, que han definido como muy necesaria.